Hay gente que no conoce qué fue un guipuzcoano, quien hace cinco siglos capitaneó el barco que dio la primera circunnavegación al globo. O que hay más de 20.000 empresas y cooperativas en Guipuzcoa, de las cuales al menos 23 son líderes internacionales. O que los guipuzcoanos fuimos pioneros en desarrollar servicios sociales para personas con discapacidad. Y también en introducir el surf en España. En ocasiones, ni los propios guipuzuanos conocemos esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no las contamos. Porque no las hacemos para contarlas después. No somos así. No, no somos buenos expresando emociones. Pero creamos arte que lo expresa por nosotros. No somos los más delicados con las palabras, pero trabajamos con una delicadeza reconocida en todo el mundo. No somos de abrir los brazos a la primera. Nos cuesta un poco más, pero cuando los abrimos, los cerramos como si fuera un nudo. No somos de decir, somos de hacer. Tal vez por eso somos de fiar. Y así es que un territorio tan pequeño cuenta con el primer puesto en índice de desarrollo humano. Once centros tecnológicos, cuatro universidades, un deslumbrante festival de cine y un equipo de fútbol campeón con un montón de jugadores de casa. Y al mismo tiempo, contamos con un legado que nos esforzamos en proteger. Porque sabemos que el viento es duro con los árboles que no creen en sus raíces. Este es el lugar del que nos sentimos orgullosos. Este es el lugar donde cuidamos de lo que realmente importa. Audagipuscoa. Este es nuestro lugar desde hace 75 años. Audagipuscoa. Cuidado. Gracias por ver el video.